¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tengo el placer de estar aquí con Óscar, que ha terminado las 12 semanas del programa y bueno, el cambio físico ha sido bastante grande, ha perdido bastante grasa, sobre todo en la zona abdominal, ha tonificado la musculatura, ha perdido 8 kilos de peso y sobre todo su alimentación y su analítica se han mejorado muchísimo. Así que bueno, ahora nos contará un poco su experiencia y cómo lo ha conseguido. Y nada, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, fenomenal. Me alegro. Cuéntanos un poco para ponernos en contexto qué edad tiene, a qué te dedicas y cuál era tu situación antes de comenzar el programa. Bueno, pues mira, yo tengo 44 años y soy funcionario y mi situación pues bueno, había cogido peso con el tiempo y demás, con los años, bueno, yo creo que lo que pasa un poco a todos los hombres de este rango de edad. Vas cogiendo peso, vas pensando que lo vas a perder fácilmente y no, no lo pierdes fácilmente. Además, yo vengo con, bueno, soy diabético e insulino dependiente, tengo una bomba de insulina y que es una de las cosas que al principio me echaba para atrás a la hora de empezar el programa. Y no, la verdad que poco a poco, pues mis análisis han mejorado pues 180 grados, o sea, muy, muy, muy bien. He logrado bajar de peso, me he tonificado y bueno, pues como bien dice, pues he aprendido a comer de nuevo. Y bueno, pues muy, muy contento, la verdad. Qué bueno. ¿Y cuál era tu principal duda, como has comentado, sobre todo para, porque eras, tú al ser diabético me llegaste a comentar que habías probado como entrar a trabajar con otros entrenadores, pero siempre te habían comentado que con diabéticos pues no trabajaban, ¿no? Claro, eso es, ellos como que te decían que no, que con diabéticos no trabajaban, bueno, pues un poco yo creo que por la responsabilidad de la alimentación, de la insulina, claro, que si te da alguna bajada en el esfuerzo físico y demás, yo, pues mis rangos de azúcar eran picos, picos de glucosa. De repente tenía pues 250 de azúcar, de repente me bajaba 60 de azúcar. Tenía que volver a tomar glucosa, azúcar, bebidas pues con jarabe de glucosa y demás, con lo cual me volvía a levantar otra vez y volvía, tomando galletas, tal, me volvía a caer de nuevo. Entonces yo cuando me vi lo del entrenamiento, yo siempre he hecho deporte, siempre he sido una persona activa en el deporte y tal. Claro, yo notaba que cuando hacía deporte, rápidamente, o sea, igual que estaba alto de azúcar, rápidamente tenía un bajón, lo que los diabéticos llamábamos un bajón de azúcar y es el miedo que tenía, ¿sabes? Tú me despejaste dudas, me dijiste que no había ningún problema y que empezásemos a trabajar y demás y así lo hemos hecho. ¿Y ha cambiado mucho respecto a lo que venías haciendo tú anteriormente y lo que haces ahora sobre todo respecto a entrenamiento, nutrición y demás? Bueno, pues en el aspecto de nutrición ha cambiado todo, la verdad. En el aspecto de nutrición, o sea, mi endocrina pues se ha quedado asustada del cambio que he pegado en tres meses. Me dice que no me reconoce, que no sé qué es lo que he hecho, pero que no me reconoce. Sí, en la alimentación ha cambiado todo, o sea, mi desayuno ya no es el que yo hacía del café y pues unas galletas sin azúcar o una tostada de pan, eso nada, se acabó. Mi azúcar está estable, yo desayuno las pautas que tú marcas en la alimentación y como menos, no tengo sensación de hambre, no me siento flojo, las primeras semanas sí que es verdad, sobre todo la primera semana, que sudores, ansiedad, el cuerpo como que le estás dando algo que está tratando de un cambio y el cuerpo pues te está diciendo que, pues que te está pidiendo la energía que le estabas dando antes. Pero luego todo se estabilizó, sensación de hambre ninguna, malestar tampoco, todo lo contrario, yo notaba mis niveles de azúcar, bueno, tanto es así, yo tomaba pastillas para la tensión, tomaba pastillas para el colesterol, todo eso fuera, yo ya no tomo absolutamente nada, me hice una analítica al principio del entrenamiento para ver en qué iba a mejorar o en qué iba a empeorar, me hice una analítica, me hice una analítica después y perfecto todo, fuera medicación, buena alimentación y vida sana, o sea, fenomenal. Joder, qué bueno, cómo ha pasado, ¿no?, de tomar ciertos medicamentos a radicalmente pues no tomar ninguno y haber mejorado de una manera tan exponencial tus analíticas, ¿no?, en este corto periodo de tiempo. Eso es lo que, realmente es lo que te comentaba siempre, a mí lo que más me marca mi estado de salud son los análisis y es lo que te dice, si las cosas están bien hechas, que a mí me han dicho siempre todos los médicos, si las cosas están bien hechas, la analítica sale bien, si las cosas vas mal, la analítica sale mal. Y no, 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 parámetros como, yo te digo, el colesterol sin medicación, con parámetros, bueno, no normales sino por debajo de, o sea, fenomenal. Tanto el colesterol bueno, lo que es la glucosa fenomenal, la glucosa glicosilada, pues tenía un 7,2, ahora mismo tengo un 6,8, o sea, prácticamente como si no fuese diabético. Con lo cual, esto en tres meses, te estoy contando, o sea, que no es que haya sido hace un año y tal. Claro, bajar esto cuesta, cuesta y el cambio ha sido radical. Por lo tanto, claro, ¿qué es lo que ha cambiado? La alimentación y el deporte, claro. O sea, va una cosa unida a la otra, la actividad física. Totalmente, y sobre todo en el tema de alimentación, que muchas veces nos dicen, como por ejemplo, tú tenías antes el, tomabas pastillas para el colesterol y siempre nos dicen, pues, que evitemos ciertos alimentos. Y obviamente tú aquí, pues, has consumido alimentos que nos suben el colesterol, que siempre nos han dicho, y sin embargo no ha sido así, sino que te ha ayudado y has estado, pues, mejor o imposible. No, fenomenal, fenomenal, sí, sí, efectivamente. Todo el tema de quesos, embutido, tal, o sea, muy bien. Sensación de hambre, ninguna. Y al revés, se sientes, pues, con bienestar. Sabes, yo antes mi dosis de insulina ha bajado considerablemente, de inyectarme lo que me estaba inyectando antes a inyectarme lo que me inyecto ahora, claro, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Totalmente. Y aquí achacas, sobre todo, ese cambio. ¿Crees que ha sido más por la parte de alimentación o entrenamiento? Un poco las dos cosas. La verdad es que la alimentación es un pilar fundamental. O sea, eso yo lo tengo claro desde, bueno, debido a mi enfermedad. Vas investigando, vas leyendo, vas viendo vídeos, información también que te dan en los centros de salud y demás. Y es verdad que yo veía tus vídeos y demás y, joder, todo le sacas conexión a lo que, o sea, es como un puzzle, que tienes las piezas encima de la mesa, pero de repente todo forma una cosa que, joder, pues es que realmente es así. O sea, no hay más misterio ni más milagro. Y luego, efectivamente, el tema del deporte, el mantenerte activo. O sea, la tonificación del cuerpo, eso yo se lo achaco al deporte. O sea, el verme, pues sí, a lo mejor en peso no he perdido lo que yo me esperaba haber perdido, pero es verdad que me encuentro con un cuerpo más tonificado. ¿Sabes? Piernas he bajado en densidad, en la zona abdominal. Y luego, joder, yo me levantaba con dolor de espalda, Carlos. Pues, ¿sabes? Con 44 años que tengo, me dolía la espalda. Y digo, joder, ¿cómo se empiezan a notar los años y ya el cuarentón? Yo me levanto nuevo. O sea, me levanto con energía, me levanto sin dolores, me levanto muchísimo mejor, mucho más activo. O sea, un poco todo. Qué bueno. Claro, sobre todo también porque tú anteriormente, el tipo de deporte que hacía era más cardio, ¿no? Más que trabajo en el tema de musculación. Claro. Eso es. Y cómo ha sido esa transición de ahora de... Porque, claro, mucha gente se piensa que para dar fuerza pues hay que entrenar en gimnasio y cosas por el estilo. Pero al final, tú has entrenado en casa con el material que tienes disponible, sobre todo con un par de mancuernas y con tu propio peso corporal. ¿Cómo lo has llevado tú? Pues bien, al principio, efectivamente, a mí cuando me mandabas las tablas y tal, digo, joder, no me manda nada, digo, yo que sé, de elíptica o ir a correr o tal, que es una cosa que te preguntaba. Pero luego, según iba pasando el entrenamiento, como decía, yo no he sudado tanto en dos metros cuadrados en mi vida, porque es que es así, los ejercicios, pues, con tu peso corporal, mancuernas, tal, fenomenal. Y, además, muy flexible, tienes los días que tienes pautados para entrenar y lo que dices, en casa, con unas mancuernas, muchos ejercicios de tu propio peso corporal y tal, muy bien, sin problema ninguno. Siempre apoyándonos por el WhatsApp o por la misma aplicación, con lo cual, muy bien, yo en un entrenamiento encantado. Qué bueno. Y, Óscar, ya sea en el tema de entrenamiento o alimentación, ¿por qué dirías que esto que has hecho en el programa es algo totalmente diferente a lo que venías haciendo anteriormente o a lo que has hecho, por ejemplo, con otros profesionales? Bueno, pues, un poco el tema que decías antes. Yo antes entraba mucho lo que es el tema carrera, el tema bicicleta, pues, lo que es cardio. Cardio, puro y duro, porque siempre como que nos han inculcado, o a lo mejor no tenían el suficiente conocimiento, que eso es lo que te adelgazaba, eso es lo que era bueno para ti. Y no, o sea, el tema de las pesas lo he llevado muy, muy, muy bien. Sin ningún tipo, no son ejercicios difíciles, son ejercicios fáciles, accesibles, y además cada semana vas viendo que vas mejorando, con lo cual esto te impulsa a seguir hacia adelante. Totalmente. Y respecto al tema de la alimentación, ¿tú, por ejemplo, habías hecho anteriormente algún tipo de dieta? Bueno, sí, me habían marcado dietas debido a la enfermedad que tengo, y, bueno, no tenía nada que ver con lo que, con lo que me veis, las pautas que me habéis marcado vosotros. Porque, bueno, pues, siempre te mencionan algo de hidratos, hidratos simples, pan, arroz, patata, tal. Y es que estas cosas, joder, mi cuerpo... No, no, todo lo contrario. O sea, yo veía que, bueno, yo el arroz me lo llegué a prohibir yo mismo, porque dije yo, joder, el arroz que siempre te dicen, el arroz para adelgazar, tal. Pues, a mí es que me venía fatal. No lo comía porque ya me ponía malo. O sea, ya no lo comía. Por ejemplo, ¿no? Te digo como alimento. Entonces, he hecho dietas, pero de otra manera. Y es que tampoco es una dieta. Es que el programa, lo que tú, lo que marcáis vosotros no es una dieta. Porque, joder, este fin de semana, por ejemplo, sin ir más lejos, que he ido a comer, tal. Estamos, hemos estado con unos amigos, joder, ¿cómo te has quedado con la dieta? Y he comido, digo, tú, al final de la comida, digo, ¿tú me has visto pasar hambre? Digo, ¿tú has visto que yo estoy de dieta? Dicen, no, no. Dicen, pero si has comido bien y tal. Digo, pues, esto es mi alimentación. Claro, te tienes que quitar ciertas cosas. Pero, vamos, que tampoco yo no las he hecho de menos. O sea, todo lo contrario. Joder, todo lo que sea. Encontrarte mejor, tener bienestar y calidad de vida. Pues, chicos, no sé, miras para otro lado. Que tampoco es un gran sacrificio. Yo en la alimentación no he visto un sacrificio de, pues eso, una dieta estricta. Que luego, de repente, tengas el efecto rebote que digas, bueno, pues ahora, y más llegando a estas fechas, me voy a poner hasta arriba. No encuentro la necesidad. Y he terminado el programa. No veo la necesidad. Qué bueno, Oscar. Y qué importante es el hecho de tener esa mentalidad de no estar a dieta, sino simplemente siendo consciente de lo que comes en tu día a día y de qué alimentos debes priorizar, qué alimentos debes disminuir, porque ahora mismo, pues, no te hacen mucho bien para tu situación actual. Pues, con eso, puedes seguir una alimentación totalmente desquilibrada, variada, sin necesidad de privarte muchas cosas, sin estar a dieta, y al final conseguir resultados, que es lo que todos queremos, ¿no? Tanto a nivel físico, que hemos visto que obviamente estás mucho más estonificado, has perdido muchísima grasa, has perdido 8 kilos de peso, y también a nivel de cómo estás interiormente, a nivel de analíticas y demás, que ha salido todo perfecto. Así que, por esa parte, espectacular. Y tú, Oscar, ¿te has sentido acompañado durante este proceso? Ya que, al ser online, pues, mucha gente, pues, dirá, ostras, no sé yo si voy a estar solo aquí, si esto va a funcionar para mí. ¿Cómo lo has llevado tú al ser online? No, al revés. Yo creo que todo lo contrario. O sea, es más libertad, porque si tú coges un entrenador personal, digamos que en directo, pues, tienes esa fecha, esa hora, pues, sabes que tienes el entrenador. En este caso, no. En este caso, tú tienes un día, tienes que hacer los ejercicios, hacer los ejercicios a lo largo del día, cuando a ti te venga bien, y si tienes alguna duda, tienes la vía del WhatsApp, que rápidamente contestáis y demás, y viene todo muy bien explicado. Tienes los vídeos, o sea, yo no me he encontrado solo en ningún momento. Como te he dicho, pues, lo único que me hacía falta, pues, era eso, un holograma tuyo al lado, va a decirme, joder, pues, baja más, o mete caña aquí, o tal, no sé qué. Nada más, nada más. Pero con los vídeos que mandas hacer y demás, la verdad que muy bien y muy contento y muy satisfecho. Totalmente. Me alegro, Óscar. ¿Qué querías mejorar tú cuando entraste, a nivel de, por ejemplo, expectativa, y qué has conseguido tras terminar estas 12 semanas? Bueno, pues, yo principalmente entré en el programa para que ayudarme peso. O sea, yo creo que como el 90% de los hombres, para quitarte peso y tal y cual. ¿Y en qué he mejorado? Pues, yo creo que he mejorado todo. O sea, tenga que conseguir adelante. Esto es como, esto es el inicio de un camino que te dicen en qué dirección tienes que caminar y seguir hacia adelante. O sea, ahora mismo he mejorado en alimentación, en analítica que he dicho, calidad de vida, me encuentro mucho más ágil, mucho más activo. No sé, son muchos los parámetros que no solamente es el peso, que es la parte estética, que creo que es lo que principalmente pues entramos un poco todos. Bueno, sales satisfecho con el cómputo de cosas, con el paquete completo, ¿no? En la alimentación y en todo. O sea, que bien. Yo contento, contento y satisfecho. El resultado final. ¿Hay alguna parte que tú digas que te haya gustado más o que hayas encontrado más efectiva para tu progreso? En general, todo. La aplicación está muy bien cuando vas al gimnasio, te vas apuntando los resultados, viéndolos, la evolución que vas llevando y en general todo. Yo quizás en lo que más, más en el tema de alimentación, pero reitero por el problema que tengo de salud. Pero en general, el programa está muy completo y satisfecho. Qué bueno. ¿Y cómo te sientes al día de hoy? Pues fenomenal. La verdad que fenomenal. Lo joven mucho más ligero y siguiendo mis rutinas de ejercicios, mi alimentación, que eso ya forma parte de mí. Porque esto yo creo que si has encontrado el camino, lo mejor es no perderlo, no perderte en el proceso. No sé, yo me encuentro ahora mismo en pleno. Me encuentro muy bien. Muy bien. Tanto en estado de salud, estado mental, en todo. Me merece la pena empezar. Los comienzos son duros, pero es verdad que te sientes pleno y completo. Qué bueno. Me alegro muchísimo, Óscar. Y ya para ir terminando y no robarte mucho más tiempo, ¿qué le dirías, por ejemplo, a una persona que está en la misma situación en la que tú estabas al principio? Y tenía sus dudas de si empezar, si no, si el programa será para ti y no se atreve a dar el paso. ¿Qué le recomendarías bajo tu experiencia y después de, obviamente, lo vivido tras esas 12 semanas? ¿Qué le recomendarías a tu antiguo yo? Pues que merece la pena. La verdad es que esto es una cosa que tienes que apostar, tienes que ser constante, tienes que creértelo y que merece la pena. Merece la pena el hacer el esfuerzo de intentar mejorar, de invertir en salud y mejorar tu calidad de vida. ¿Sabes? O sea, que mira, yo para el programa, como anécdota, como anécdota, montaba en bicicleta, vendí una bicicleta para apostar por tu raba porque dije yo, mira, la bicicleta en el trastero realmente no me aporta nada. O sea, por lo menos si esto me da algo, pues me da más que la bicicleta en el trastero. Y vamos, encantado de haberla vendido. ¿Sabes? O sea, que vendería otras tres si tiene falta. Qué bueno. Totalmente. Sí, al final tenemos cosas que quizás pues no utilizamos como es, por ejemplo, esa bicicleta que quizás para ser deporte está muy bien, pero, ostras, si no la usas y te puedes permitir con eso, pues obviamente conseguir resultados con un programa, con un plan de acción paso a paso que te diga lo que tienes que hacer en cada momento y que no solo te ayude con el entrenamiento, sino que también ya lo que aprendes durante el programa respecto a alimentación pues te va a servir para toda tu vida porque al final tú y más pues siendo diabético ya sabes que es lo que tienes que priorizar, que es lo que tienes que moderar, que es lo que tienes que disminuir y ya con eso puedes ir jugando a largo plazo y no necesitar nunca más estar abierta ni ponerte a buscar ostras, que me conviene ahora que quiero hacer esto o quiero hacer lo otro no, al final tú tienes las pautas claras y sabes cómo mantener este estilo de vida y este estilo de alimentación a largo plazo que yo creo que es una de las cosas más importantes y que todo el mundo pues debería de saber y de tener en cuenta porque al final algo tan importante como es la alimentación que hacemos más de una vez al día si la hacemos mal estamos destinados a fracaso absoluto a largo plazo. Totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Así que Oscar muchísimas gracias por compartir tu tiempo aquí con nosotros me alegro muchísimo de todo lo que has conseguido gracias por tu compromiso y nada tienes las puertas abiertas para cuando quieras volver Exactamente sí, sí totalmente ya te lo dije que vamos que por lo menos el faro ya sé dónde está con lo cual eso es lo más importante eso es lo más importante Totalmente Así que nada para todo el mundo que esté viendo esto si quieres saber un poco más acerca de información de cómo trabajamos en el programa escríbeme un mensaje privado a través de Carlos R. Parejo que ahí te enviaré toda la información Así que Oscar muchísimas gracias de nuevo por compartir este ratito y seguimos en contacto Muchas gracias a vosotros fuerte abrazo Un fuerte abrazo Chao Chao Chao